Si piensas que estoy sufriendo, estás muy equivocada Estoy en el mejor momento de mi vida Vivo mi vida al cien y pasadito Tirando humo con un whisky y plebes Valiéndome un carajo lo que pienses Sin temor a recordarte Porque ya eres cosa del pasado y nada importarte Me tuviste y no supiste retenerme Si pensaste que me iba a morir Porque ya no estás aquí La sonrisa en mi cara hoy te confirma que estoy más que bien Que marcharte es lo mejor que me ha pasado Sin temor a recordarte al millón sigo adelante Relajadito y bien puesto pa'l desmadre Bien positivo y ya ni quien me pare Vivo mi vida al cien y pasadito Tirando humo con un whisky y plebes Valiéndome un carajo lo que pienses Sin temor a recordarte Porque ya eres cosa del pasado y nada importarte Me tuviste y no supiste retenerme Si pensaste que me iba a morir Porque ya no estás aquí La sonrisa en mi cara hoy te confirma que estoy más que bien Que marcharte es lo mejor que me ha pasado Sin temor a recordarte al millón sigo adelante Relajadito y bien puesto pa'l desmadre Bien positivo y ya ni quien me pare Y ya ni quien me pare Eh... 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 Eh...